Imaginar un mundo sin plástico hoy en día resulta imposible ya que lo encontramos en la ropa, en botellas, en libros escolares, pero estos últimos años hemos sobrepasado la media. Las islas de plástico han surgido debido a que hemos sobrepasado el límite medio y debido a que gran parte de la población no recicla. En estas islas de plástico habitan animales y muchos de estos se comen los plásticos. Por eso, cada vez que consumimos pescado, en muchas ocasiones también consumimos microplásticos. Además de consumir microplásticos, contaminamos el aire y la capa de ozono es cada vez más grande. ¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? La principal solución es reciclar, tirando los plásticos al contenedor correcto, el amarillo. Y además de reciclar, supone el ahorro de materia prima y de energía que podemos utilizar en otras cosas.